Buenas tardes a todos los distinguidos amigos de la Sociedad Bolivariana y los demás miembros que nos acompañan en estas conferencias. Estamos tratando de llegarles hoy con algún tema muy importante y sobre todo muy trascendente para el país, que es la presencia y la defensa que tenemos que hacer en forma categórica de las Fuerzas Armadas. Parece que ese es uno de los puntos que tiene fundamento para la próxima etapa presidencial del país, lo cual compromete muy gravemente la estabilidad de nuestra nación y sobre todo el futuro, que es una de las cosas que tenemos que preservar y guardar en la mejor forma posible. Estoy aquí con el doctor Alberto Aveño Moreno, que es un compañero permanente y un gran luchador alrededor de estos programas para hacer llegar un mensaje que en realidad es muy importante porque se trata de que busquemos la manera de solidarizarnos pero en forma real y verdadera con nuestras Fuerzas Armadas, que en este momento sentimos que están siendo amenazadas. Esos programas presidenciales, hasta el momento que no son muy claros, tienen algunas pisos de la campaña que se quiere hacer, nos preocupan profundamente, porque en realidad vemos que si las Fuerzas Armadas en un país como el nuestro flaquean por alguna circunstancia o varias circunstancias, la estabilidad del país se va a ver gravemente amenazada y vamos a caer en manos de personas que no se merecen tener el triunfo de las instituciones colombianas. De manera que con un gran saludo a todos ustedes, esperando contar con su paciencia y su buena voluntad, nos ayuden a pensar y sobre todo a impulsar, donde sea posible, una acción sincera, permanente y fuerte en defensa de nuestras instituciones. Hoy tenemos también aquí presentes a muchos compañeros, especialmente a Vallecaucanos, Armando Barona y a sus compañeros que comparten con nosotros esa inquietud. y muchos de los compañeros de todo el territorio nacional que ven con una preocupación muy grande de lo que nos puede suceder. De manera que con mucho gusto le doy la palabra al compañero Alberto Avillo para que nos ayude en esta conferencia. Buenas tardes a todos los amigos, compañeros de la Sociedad Bolivariana y al público en general que presenten este tema. La pregunta que nos hacemos hoy es ¿cómo está la democracia? ¿Cómo está la democracia en Colombia y cómo está la democracia en el mundo? Quiero recordarles que más o menos uno de los partidos, uno de los países donde el parlamentarismo es más antiguo y el sistema de partidos políticos más veteranos del mundo ha sido Inglaterra. Especialmente de los ingleses, el libertador Simón Bolivar percibió que muchas de sus instituciones, digamos, tratan de implementarlas en nosotros para lograr una verdadera democracia. y además consiguió de ellos la ayuda de efectivos militares experimentados que han luchado contra Napoleón y que fue decisión a la causa de la independencia y para ayudar a formar el ejército colombiano. El ejército colombiano se inspira en ese ejército que había derrocado a Napoleón y que estaba en ese momento en la cumbre del poder en el mundo. Y eso va a ser muy interesante. Los uniformes nuestros de aquellos entonces eran los uniformes ingleses que vemos desde el ejército nacional colombiano como surge ante el mundo nuestro país, Colombia local. Entonces el libertador es un gran ejemplo de la democracia que tenemos en esta nación, y en este momento observamos que hay una crisis muy fuerte allá, aunque la están superando con cuenta de que el primer ministro hizo unas fiestas en la época de la pandemia, unas reuniones y algunos de sus agentes cometieron algunas indiscreciones de tomarse unos tragos en un bar y terminar, pues, apalazando a unos personajes que están ahí que contestaron por sus audacias. Y eso llevó a que Johnson, un historiador, un periodista político, un personaje muy interesante, muy controvertido, pero que estaba manejando la salida de Inglaterra de la Unión Europea, que se viera obligado a denunciar a su cargo, por cual será ese tiempo. Entonces vemos que la primera democracia en el mundo, militaria, está en crisis. Y con los problemas de la pandemia, con los problemas de la guerra, con los ciudadanos, con los medios financieros mundiales, la democracia en muchas partes tiene inmensos desafíos. Y uno de los grandes desafíos está en Colombia, donde se llegaron a cabo unas elecciones, y en las cuales se pudo votar, incluso en las regiones donde supera la violencia se pudo votar, gracias a que las Fuerzas Armadas desplegaron su actividad anticipadamente y lograron que pacíficamente se cumpliera ese ritual de las autoridades. de los ciudadanos. Pero, no estamos exentos de problemas, a pesar de que en la cuestión del 91, en muchos años, en la economía, en la economía, se reinstauró ese cuarto poder desde que hablaba Bolívar, el poder electoral. Pero eso no se pudo hacer con la perfección que se quería. Y de todas maneras, sobre estas elecciones hay unas denuncias, unos martos de duda, porque la empresa encargada ya por la selección de ocuparse de la parte de la vía de internet y de la suma de votos, Indra, la compañía española, seriamente cuestionada, porque en algunos países, Characusa, de Pablo, que recientemente en España no ha habido mayor información en Colombia. El gobierno de Sánchez dio una especie de golpe de estado en la junta electiva para poder hacer el control de la empresa. Y aquí, pues había sido denunciada por personajes eminentes, los presidentes, de que no daban suficientes garantías para la elección. De todas maneras, no hubo un control, no se contaba de una compañía internacional que pudiera constatar lo que hacía Indra en los datos que pasaban. Y finalmente, en medio de la euforia de unos y la autoría de otros, por cuenta del triunfo electoral de Gustavo Petro. No se olvidó hablar de lo que pasó en la registraduría, hasta ahora inclusive no han entregado, han listado los senadores perfectos como la defensa, y seguimos ahí y veremos de qué nos va a pasar con la registraduría. Pero Colombia necesita para que la democracia funcione, esos aspectos de las soluciones que darles dudas se solucionen de una manera definitiva, por cual no ha ocurrido, para que no haya dudas, para que no haya incertidumbre, para que se pueda constatar que la empresa Indra, que el trato cumplió con lo que tenía que cumplir, y no caigamos nosotros en problemas muy grandes después de esta elección. Desde luego, no basta tener un buen sistema electoral, no basta traducir las ideas de Bolívar a la Constitución, sino también todas estas ideas dependen de los hombres, de quienes las llevan a cabo, de quienes a los fundamentos. de la Constitución. Pero de ese ideal Bolívariano, de Estado, que en gran parte se ha logrado con la Constitución en 1886, donde la autoridad presidencial era suficientemente importante, hemos derivado un sistema también en el cual tenemos problemas, porque ya hay elección de gobernadores populares, hay elección de alcance populares, hay una serie de granos marías en la Constitución, en las reformas que se han presentado, que determinan que nos preguntemos si aquí en Colombia de verdad hay una acción. que nos encontramos, por ejemplo, que la zona del país donde más impera la violencia y donde está la mayor riqueza de Colombia, de oro, de petróleo, de liberades, no tienen senador de la República. El Chocó no tiene trabajo público, el Chocó no tiene trabajo público, todos esos lugares donde impera la violencia no tienen senador. Entonces no podemos hablar de una verdadera democracia, porque en esa zona donde más se necesita que haya una representación popular importante y prestigiosa, no la tiene. Y no se ha podido combatir eso, porque resulta que hemos llegado a un sistema de elección de la circuncisión nacional, de los senadores que llamamos votos nacionales, que se han elevado tanto los costos, que es imposible para la gente que no tenga miles y miles de millones llegar al Senado de la República. Entonces hoy tenemos en Colombia uno de los modelos más imperfectos, más injustos en materia de elección del Senado de la República, que es una función importantísima. Por consecuencia de eso, de que muchos llegan a través de su dinero, a través de su recurso económico, a través de pactos con unos y con otros, eso habrá dado también la disciplina de los partidos políticos en Colombia, y prácticamente contribuyó muchísimo a la crisis general en todos los partidos del Centro Democrático, los partidos conservadores, los partidos liberales, los partidos, que los llevó a perder las elecciones, así estuvieron con un mismo candidato frente a los Estados Unidos, con la democracia, y además las columnas vertebrales de la democracia están en peligro, y eso tenemos que abocarlo, tenemos que enfrentarlo. Y por contraste, tenemos un hecho impresionante, en el lugar en donde más se cumple la democracia en Colombia, donde está la esencia del pensamiento univariado, que es el ejército, que es la fuerza armada espiritual. Ahí entran elementos de toda condición social, allá se destaca a todos por igual, según su capacidad, según sus merecimientos, ahí se regulan sus acentos de acuerdo al tiempo que llevan en la fuerza, de acuerdo a sus conocimientos, a su preparación, a sus méritos. Es la única parte hoy en Colombia prácticamente, es increíble lo que se mueve, la sociedad por medio de méritos respetables de cada quien, y esos grados, ese sistema, hay que preservarlo de cualquier injerencia política ajena, porque una de las cosas que sigue el control libertador, y que varias veces se ha vuelto siempre lo mismo, es que nuestro ejército es un ejército, unas fuerzas armadas, unas fuerzas armadas profesionales, y lo que defienden es la democracia, los valores eternos de la democracia, y los principios fundamentales de la misma en este país. Entonces, ahí está la democracia, en donde mejor funciona es nuestro ejército, en nuestras fuerzas militares, y el gran desafío de Colombia para este siglo XXI, pues sigue siendo recuperar la soberanía del 70% del territorio donde no la hay, y no la hay por múltiples factores, que durante 50 años, o más, las guerrillas, la FARC, impidieron, y bueno, primero volaron toda la sede de la caja agraria, la caja agraria era un gran impulsor de desarrollo, en la primera zona de la periferia, atacaron todas las estaciones de policía, los policías se enfrentaban con mucho valor a los ataques, o sea, hasta con corbonas, corbonas de gas, que las combustían en copas, y, impedían que se hicieran carreteras, muchas veces, las pintas son las del país, inclusive, elementos de ejército fueron asesinados, cuando intentaban construir una, un puente, construyendo una carretera, y, entonces, ayudó, a que en ese 70% del territorio, en el atraso, la falta de desarrollo, y para colmo, se nos juntó a eso el problema de los cultivos ilícitos, que determina que en esas regiones, impere la ley del Pascuerto. Fuera de eso, que si eso fuera poco, creemos que el oro, el plantano, los lugares estratégicos, están importando clandestinamente, y, con esos fondos, que importan eso, pues pueden comprar, a muchas ventas, para proteger sus negociados, proteger sus, sus asaltos, a la empresa de la seguridad. Si, no, si quieren sacar a las fuerzas armadas de esas zonas, pondríamos el peligro de ya la misma soberanía nacional, en esas regiones. Fuera de eso, falta de tener ahí una autoridad, Colombia había tenido hace mucho tiempo un puerto, el Pacífico, un canal en el Pacífico, el atraso, que es muy importante, ya lo vimos acá, se odiaron, no lo hicieron, alcanzaron a acabar un poco y tal, se suspendió, pero, es una obra, magna, que hay que hacerla, que tiene que hacerlo, porque, Colombia no puede quedarse atrás, en un dominio territorial, y, tenemos problemas, geopolíticos, en toda la región, hay que resolver, no sabemos, si Brasil va a caer de pronto, de fuego, con, manos de, Pelula, Pelula, Pelula tiene con sus proyectos amazónicos, una serie de, de situaciones muy complicadas, y, vemos que Ecuador, está amenazado también, por la, administración indígena, que pretende, cada cierto tiempo, asaltar el poder, a pesar de que el presidente, de la sociedad, se corre el riesgo, de que Ecuador, pueda caer en garras, en un momento, a, eh, enemigos, verdaderos, de la democracia, y, tenemos también, eh, un país vecino, pues, está, apoyando a, sectores subversivos, que, primero, estuvieron con la respuesta, a paz de La Habana, después, no la aceptaron, y se, lanzaron a las disidencias, pues, Colombia no ha resuelto, sus problemas de violencia, no ha resuelto, sus problemas, detectivos ilícitos, va a resuelto, los problemas de, pero dominio, la soberanía nacional, en esas zonas, eh, aunque, de todas maneras, se ha avanzado, y, hubo un momento dado, cuando se hizo, el Plan Colombia, en que, realmente, lo que se produjo, en ese momento, es evitar, que las paris, que los grupos terroristas, se tomaran, las grandes ciudades, si no hubiéramos tenido, el Plan Colombia, posiblemente, varias ciudades, habrían podido caer, en más o menos, de la subvención, y gracias a ese Plan Colombia, eh, eso no se ha sido, pero, el peligro latente, que es el único país, en Sudamérica, en las guerrillas, todavía, con los grupos, subvencivos, que todavía existen, es Colombia, hay la posibilidad, desde luego, que el nuevo gobierno, termine, por negociar, una vez más, con esos grupos, eh, algunos, que llaman, el Golfo, eso, para que, de alguna manera, eh, si se llegara a negociar, se vende a todos los grupos, así sea, de una tendencia, de otra, eh, de una negociación, de las mismas, penas, de las mismas ventadas, o desventadas, que se den a los demás, para que no haya, esa disparidad, de que un gobierno, se le ayuda a uno, se le ayuda a otro, a otro, sino que sea una cosa general, entonces, a ver, es la paz importante, si eso se va a hacer, los únicos garantes posibles, de eso, serían las fuerzas armadas, es decir, si las fuerzas armadas, no es posible nada de eso, eh, si las fuerzas armadas, se retiran, por ejemplo, ahora tienen cuanteles estratégicos, muy bien situados, eh, se impiden, eh, de una manera, que se cubren libremente, por toda la nación, como lo hacían antes, eh, cualquier descuido, de las fuerzas armadas, cualquier, eh, intento, por evitar que actúen, poder actuar siempre, llevaría a que creciera, todo ese fenómeno de violencia del país, de una manera exponencial, terrible, imposible, y, ya con el problema económico social que hay, será muy grave, porque los problemas sociales de Colombia avanzan a pasos gigantescos, eh, mientras, eh, la demografía también avanza a pasos gigantescos, y la economía, en vez de ir para adelante, tiene, pues, problemas inmenesos en este momento, deudas gigantescas que podemos creer, que podemos resolver, problemas enormes, en el mercado mundial, internacional, eh, Colombia sigue siendo un, pues, un importador, de alimentos, a parte de ciudades, ciudades como voluntad, pues, tienen que crear alimentos de todas partes del mundo, y eso cuesta millones y millones de dólares, y el dólar está subiendo todos los días, entonces, eh, si sigue esa situación así, pues, el ajuste económico va a ser absoluto, entonces, eh, nosotros tenemos que hacer un llamado, para las autoridades nuevas, bienvenidas, para que respeten las jerarquías de las fuerzas armadas, para que se les respalde totalmente, para que cumplan sus tareas, de controlar el territorio nacional, eh, porque esa es la misión más trascendental, que podamos tener hoy. Las fuerzas armadas nuestras, tienen algo muy, muy noble, y muy especial, y es que, ahí está, el ideario bolivariano, ahí están, ahí se respeta la igualdad, la verdadera igualdad, es decir, eh, todos pueden destacarse dentro de las fuerzas armadas, dentro de sus capacidades, es decir, Bolivar no creía, que todos con decretos, pudieran ser iguales, pero sí podían tener igualdad de oportunidades, y demostrar su capacidad, a llegar a las cosas. Entonces, en esas fuerzas armadas, hay la posibilidad, de hacerlo, y la posibilidad también, de tener una formación, que permita entender el momento en que se vivió. tenemos que entender, que este siglo XXI, contra lo que predicaban los, algunos filósofos, y algunos historiadores del fin de la historia, pues va a ser más, tal vez tan convulso, o más que otros siglos anteriores. ¿Por qué? Porque el tipo de armas, que estamos usando en este momento, a veces como Ucrania, no es el operamiento, son misiles de alta potencia, es decir, estamos muy cercanos, a otro problema nuclear, y esto está moviendo, la geopolítica mundial, y vemos que países, que eran antagónicos, como ahí, de la China, en este momento, que eran unos emprendimientos, que también produce, que eran unos emprendimientos con China, pero se está realiterando el mundo. Y observamos, que Estados Unidos, un país que, ha sido solidario muchas veces, con Colombia, en este momento, está mirando a otras partes, porque tiene conflictos, muy graves, Europa y Rusia. Entonces, nosotros, tenemos que tener, una misión también, fundamental, que es la de defender nuestros propios intereses. Y, para eso, debemos, defender, ante todo, la autonomía, y la jerarquía, y la profesionalización, de las fuerzas armadas. Se sabe, que hay algunas personas, interesadas, en mejorar la política, de las fuerzas armadas. Y, ese es el peor, de los desastres. Eso fue lo que atacó, las fuerzas armadas, las fuerzas armadas, de algunos países, suramericanos. Y hoy, se lamentan, de esa situación, que están viviendo, porque, la debilidad de las fuerzas armadas, hace que, su soberanía, peligre, y hace que, en un momento dado, las protestas populares, no se puedan contener. Aquí, hay algunos, que están proponiendo cosas, como, policizar la policía. Ustedes saben que, desde la poli griega, desde la ciudad griega, pues, surge ahí, en esa poli, surge la política, y surge la, la autoridad policial, también, cognitiva, ¿no? Hay otra teoría, que es la, un poco más romántica, que, por cierto, que, él sostiene, que el estado surge, en el momento, en que, el hombre, primitivo, se ve obligado, a defender a su mujer, y defender su nada, pues, ahí establece, unas calanteras, para poder defender, la autoridad, y, y defender la autoridad, la familia, y, de ahí, va a emerger el estado. Esta teoría, es muy buena, muy interesante, ¿no? Bueno, con aspectos filosóficos, pero, desde luego, la familia, toda la sociedad, está en la familia, y, precisamente, vemos que, el mundo de hoy, está atacando, permanentemente, la familia, el matrimonio, la autoridad paternal, eh, y, uno de los sitios, donde se conserva la autoridad, esencial, son las fuerzas, entonces, eh, no, no podemos permitir, eh, la política, la parte de llevar a los parteles, la parte de debilitar a las personas armadas, porque, precisamente, lo que se ha logrado salvar de la autoridad en Colombia, la soberanía en Colombia, no sé, no sé, no sé. Hago una interrupción. perfecto. Resulta que, en, en todo esto, me parece a mí que hay un fenómeno muy grave, que estamos afrontando, y que, ha, ha tomado cuerpo, de, de las instituciones, dentro de la historia, y de las costumbres del país. Hace, muchos años, vino, aquí, a Bogotá, un gran venezolano, y muy amigo nuestro, que participó en varias reuniones, que se llamaba Antonio Nicolás Briseño Bravo, que, infortunadamente, envió, hacia algún tiempo. Y él, estuvo aquí con, Peña Esclusa, y otros amigos de él, muy importantes, que hoy, todavía, permanecen, en la lucha. Y nos trajeron, la inquietud, gravísima, de lo que estaba funcionando, allá, con el foro de São Paulo. Es algo, que le tenemos que poner, mucha atención, como fenómeno, que, que está incidiendo, en la política de toda México. en la campaña electoral de Chávez, en Venezuela, resolvió, recibió, como, caído de la nada, un aporte, de 100 millones de dólares, nos contó, Antonio Nicolás, que llegaron, vía España, y Turazao, encubiertas, bajo la idea, de que los fondos, venían, del esfuerzo, de personas, que querían, apoyar a Chávez, simplemente. La realidad, es que dichos fondos, provinieron, de la China, que estaba muy interesada, en tener, a Chávez, en el periodo. Es necesario decir, que anteriormente, los comunistas, en América Latina, como inicio, podría, remontarse a los índices, de la tercera década, del siglo, pasado, se infiltraron, en las fuerzas armadas, sembrando, el descontento social, y penetraban, los centros educativos, las universidades, pero no, estaban aún, consolidadas, con un grupo, que fuera, una directiva, precisa. Sin embargo, en el año, 2000, Chávez, en la presidencia, vino a Colombia, acompañado, y algunos, ciudadanos, venezolanos, invitados, por Plinio, Mendoza, y nadie, sabía, todavía, las noticias, del Coro de Sao, Córdoba. Indudablemente, ya estaba, comenzando la campaña, que conduciría, seguramente, una penetración, en las fuerzas militares, con, pero nadie, sabía, tampoco, que el Coro de Sao, Pablo, a ese entonces, tenía, en el año 2000, más de 12 años, de haber sido fundado. Y se fundó, precisamente, para intervenir, políticamente, y desde el punto de vista, de la extrema izquierda, en la política, de toda Latinoamérica. De manera, que vale la pena, insertar, en la brillante intervención, que hace, Alberto Bello, este paréntesis, que nos dejó, nuestro amigo, venezolano, aquí, y que vino a prevenirlos, en el año 80, y no recibimos, esa amenaza, o ese anuncio, con sirviente seriedad, sino que simplemente, pasamos por encima, pensando que era una, de las tantas amenazas, que teníamos, y que no era tan grave, como en realidad, vino, a suceder, y se demostró, en las pasadas elecciones. Bueno, eh, sí, el doctor Diceño, fue un, gran colaborador, de la Universidad Univariana, y, un misionario, estuvo muy presente, todo eso, que estaba ocurriendo, en Latinoamérica, para hablarlo, a otras personas, y desgraciadamente, cuando estaba haciendo, una de las labores, más cultípicas, cultíferas, fallección. Nosotros, creemos, que Colombia, tiene, bastante arraigo, la, la democracia, es imperfecta, como, pero, si hay un país, donde tiene arraigo, el ejercicio, la libertad, el ejercicio, del voto libre, el ejercicio, independiente, de la política, política, de las opiniones, es este país, pero, nosotros esperamos, que los anticuerpos, del sistema, comiencen a funcionar, y, uno de los puntos, claves, que hay que defender, de esas instituciones, es, desde luego, el punto, de las fuerzas armadas, de la jerarquía militar, y, que se, se respete, el estamento militar, el estamento castrense, porque, pues, ellos, son los que más se sacrifican, los que más ponen los muertos, hay gente, de todas las condiciones, por ejemplo, los que atacan, los que atacan, los que atacan a la policía, ahí hay gente humilde, que entró a la policía, que está allí, que va ascendiendo gradualmente, que tienen que defenderlo, tienen que defender la estabilidad, si se viene un problema, fuerte, en el próximo gobierno, en cualquier momento, en cualquier región de un país, pues, tiene que actuar la policía, nosotros hemos, han crecido tanto, en nuestras ciudades, que en ocasiones, en Bogotá, ha habido pequeños nueve de abril, digamos, entre comillas, pero, asaltos, a comercios, huertos, incidentes, lo mismo ha pasado en Cali, y en otras partes, y es gracias a esos grupos policiales, es gracias a, a las militares, ocasionalmente, los que van a intervenir, que se ha logrado mantener, la estabilidad democrática. Pues, los peligros, son mayores ahora, porque, en este gobierno, van a concluir, problemas económicos, sociales, gigantescos, que hay en el mundo, ya lo decía yo, por ejemplo, si se les ocurre, espero que Cristo Capó, consiga que no ocurra eso, si se les ocurre parar, por ejemplo, la venta de tesoros, se da un colapso, casi inmediato, en nuestra economía, los giros, que mandan los colombianos, del exterior, con los ingresos petoneros, del IVA, y en los impuestos, a los patrimonios de la gente, entonces, se llega a cortar, de repente, súbitamente, el petróleo, un proceso afectaría, totalmente, sobre todo, la salida social. Pero eso es, reservar también, a las Fuerzas Armadas, que no vayan a ser, captadas, por la corrupción, porque es otro problema, acá en el país, es una corrupción generalizada, entonces, se requiere, que los jugadores oficiales, los más turbos, los más competentes, sean los que aciertan, sean los que vienen, los cantantes, y, también, tenemos que preservar, la democracia. en estas elecciones pasadas, no fue que, arrasó, un candidato, no, ahí se votó, por un candidato, que tuvo, 11 y pico de millones, de votos, y mucha gente, que no es de izquierda, mucha gente, que no es de izquierda, pero está descontenta, por algo, por varias razones, y, por otro lado, hubo 10 millones, y pico de votos, por un candidato diferente, que surgió, de repente, como de, casi dijéramos, el gublete mágico, de un palo, que estaba ahí, apareció el uno, apareció el otro, pero lo que hubo, fue una crisis también, de todos los sectores de orden, de todos los sectores, de la derecha, que no pudieron unificar fuerzas, que no pudieron presentar postulados, coherentes, frente a la crisis, pero lo que nos demuestra, también, es que, la derecha colombiana, partidos de centro, partidos democráticos, tienen que tener una respuesta social, para lo que está teniendo en un país, porque, si tiene una respuesta social, no es posible, que logren los votos, de las grandes urbes, donde, pero, en este momento, desde, ustedes, de distinta condición social, y, en un país, donde, en este momento, según, las estadísticas, las revoluciones, de personas, que, tienen problemas, de alimentación, casi, todas las revoluciones, en el mundo, han sido causadas, por hambre, precisamente, las revoluciones, otra cosa distinta, es, la llegada, al poder de grupos, eh, subversivos, por ejemplo, poder grupos, demagógicos, de otra izquierda, como pasó, en Argentina, 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 era, precisamente, uno de los países, que mejor agricultura, ha tenido, mejores recursos, han tenido, que no se encontraba, se consideró, un país desarrollado, pero, en un momento dado, llega, también, allá, la demagogia, y, está, en una crisis económica, Venezuela, era el país, que tenía, mejores condiciones, de vida, de la región, y, los mayores, ingresos, petroleros, que, en algún momento, a llevarse, las primeras, o tres aspectos, de la comunidad, y, esos recursos, se manejaron mal, y, no pudo, lograr, dar el salto, al futuro, desesperada, de la elección. Entonces, Colombia, todavía, gente, muy capaz, gente competente, gente valiosa, que tiene que organizarse, para defender, primero, las instituciones, de la democracia, porque, aquí, si se refieren, las instituciones, y se logra, que el Congreso, funcione, se opere, y se, logra defender, la libertad, las capacidades, el sufragio, de los colombianos, pues, de pronto, podríamos conseguir, que, para las próximas elecciones, se recuperen algunas ciudades, porque, el problema, del truco, de la izquierda, en Colombia, no es, que llegó, de repente, las villas estaban, en Bogotá, la alcaldía de Bogotá, ya estaban, en la alcaldía de Cali, ya estaban, en la alcaldía de Santa Marta, ya estaban, en la alcaldía de Medellín, y en otras naciones, también. Entonces, el terreno que ha avanzado, la izquierda, ha sido muy grande, por falta, de una política, más atractiva, de la derecha colombiana, de la fuerza democrática. Pero, en este momento, la suma, más o menos, de todos los sectores del centro, del centro de derecha, llega casi que al 70% de la población, es decir, lo que pasó, porque se fraccionó, y se dividió, se desgastó del poder, y no pudo presentar, una fórmula, atractiva, para las masas, y por eso, estamos viviendo. Entonces, tenemos que tratar, de defender lo defendible, y cambiar, lo que hay que cambiar. Desde luego, uno de los grandes problemas, que tiene Colombia, también, para esta democracia, imperfecta, que tenemos, es que tenemos, una corte constitucional, una corte constitucional, donde cinco magistrados, mañana, pueden tomar decisiones, trascendentales, que pueden cambiar, la fisionomía del país. Hay que cambiar, para los magistrados, vamos a ver, cómo queda eso. Pero es muy grave, que en un sistema, que no es parlamentario, haya una corte constitucional, que puede cambiar, lo que puede legislar. Lo que no se estableció, es la constitución, pero, ellos se convirtieron, en legisladores de hecho, y el país, lo ha tolerado. Entonces, ese es uno de los peligros, más graves, para la democracia, que de repente, cinco magistrados, que no estén, con los principios generales, de la Fuerza Colombiana, pueda tomar decisiones allí, que puedan apuntar a toda la sociedad. Entonces, los colombianos, debemos estar alerta, para defender la institucionalidad, para defender la democracia, y para conseguir, que haya una participación política, de la gente verdadera, que nos puede instaurar, un sistema, de extrema izquierda, en un momento dado, un sistema no se avista, cualquier cosa, unos impuestos absurdos. Para eso, hay unas instituciones, que en las que tenemos, pueden operar, y esperemos que operen, entendiendo, que también, hubo un cambio democrático, un cambio respetable, no sabemos aún, que, que van a decir, los Beriglas, que son las elecciones, con grandes dudas, pero, de todas maneras, tenemos una expectativa, de que, aprendamos de la derrota. Si no aprendemos de la derrota, estamos perdidos, y este país puede ayudar, bueno, nicaragüense, o cualquier tipo de mujeres de izquierda. Pero yo creo que aquí, la mayoría de los colombianos, tienen deseos, de tener una vida económica activa, de tener buenos ingresos, de educar a sus hijos, de tener las posibilidades, de avanzar en sociedad, dentro del orden. Y otra cosa, que hay que destacar mucho, el colombiano más violento, es al revés. El colombiano, el 90% de colombianos, son tan tolerantes, que por eso, un 1% de los violentos, se imponen en el país. La subvención, en su peor momento, cuando estaba, digamos, la FARA, en su apogeo, cuando amenazaban las ciudades, en uno de los rojos, nunca tuvo 50 mil combatientes, nunca, jamás. Eso nunca llega al 1%. Entonces, se dice, son unos violentos, llevan 70 años en violencia. Bueno, un cáncer, pues no quiere decir, que porque haya un cáncer, toda la sociedad tenga cáncer. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar muy bien, pero no nos podemos quedar reflexionando, mientras nos cambian las instituciones, mientras de repente, siguen horadando el sistema. tenemos que ya defenderlas, tener un poco estas urgentes, y la primera de todas, sí, es defender las Fuerzas Armadas, porque lo más grande que nos queda, el legado del libertador, son esas Fuerzas Armadas, en donde se respeta la democracia, respeta la libertad, se respeta las jerarquías, y sobre todo, el sustento de la democracia, están las Fuerzas Armadas en poder. Sin las Fuerzas Armadas, no hubiera podido haber elecciones libres, no hubiera podido salir la gente a votar. Es decir, los que garantizaron, todas estas elecciones pasadas, fueron las Fuerzas Armadas. Entonces, debemos agradecerles, debemos fortalecerles. Otra cosa que hay que hacer con las Fuerzas Armadas, es elevarles los salarios. Aquí, muchos de los oficiales, pueden acercarse al salario para sobrevivir, para obtener una familia digna. Muchos de estos, por ejemplo, esos policías, viven en varios, hay grandes, grandes necesidades básicas, y tienen su familia allí, y son amenazados, cuando van a la casa, todas las cosas. Pero hay que mejorar la condición, muchos de ellos, desde casa, desde vivienda, debemos hacer un esfuerzo, para que esa gente pueda sobrevivir, en buenas condiciones. Porque, no nos equivoquemos, las Fuerzas Armadas, son el primer baluarte, la democracia en Colombia. Les pongo un ejemplo, el ejemplo de Brasil. Brasil es, un medio continente, no lo era así, cuando se hicieron los tratados, entre, la familia hispana, y el papa. Pero fueron creciendo, porque ellos no tuvieron guerra de independencia, ellos tuvieron un emperador, que ya le dijo, que los señores ya están como maduros, para la democracia. y, entonces, ellos no, tuvieron guerra de las intestinas, que nuestro colibrio era nosotros, para libertarnos. Y, han mantenido un ejército importantísimo, que, ha defendido una unidad nacional, y, es un ejército, dentro del grado de corrupción, en que llegaron, en un momento, en otras partes, allí hicieron carreteras, hicieron la industria petrolera, es decir, tienen una actividad, realmente, extraordinaria, y, mantienen el control nacional, de ese país. Y, ahora que me refiero, a Brasil, es bueno, que nos fijemos en Brasil, es que, a veces, tenemos frontera con Brasil, y nos miramos para allá. Y, resulta que, Brasil ha hecho, con tecnología propia, investigaciones sobre su tierra, investigaciones sobre sus posibilidades económicas, agrícolas y ganaderas, y, hoy, es una de las despensas, también del mundo, porque ellos, en una capa, vegetal pequeña, que es la misma que tenemos nosotros, en las zonas de la periferia, han podido hacer cultivos excesivos, cultivos importantes. Nosotros hemos propuesto, muchas veces, que hay que centrar, 6 u 8 millones de hectáreas de bosque, en esas regiones nuestras, para recuperarlas económicamente, para expandirlas económicamente, para que eso nos genere, divisas de todo tipo, y ayude y colabore, para el desarrollo nacional, en esas regiones. Y esa tecnología, es la tecnología de Brasil. Entonces, tenemos que tener un acercamiento, importante, como decirse, importante, al gobierno que venga. Y, para eso se requiere, desde luego, en la periferia de Colombia, que haya autoridad. Pero, si hay autoridad, si hay un ejército, que nos pasa a la sociedad colombiana, entonces, se pueden hacer planes, para que haya, sistemas de riego, artesanales, que se compartan a los campesinos, que puedan hacer planes. Y, si hay necesidades, que se ha compartido, una gran reforma, una gran estilo de gol. agricultura. Pero, nosotros tenemos, también, cosas muy buenas, que creemos, aprovechar, incluso, la historia de Colombia. Pero, para eso, necesitamos, recuperar, por su buena discusión, a las fuerzas armadas, recuperar el orden, recuperar la soberanía nacional, en esas zonas del país, porque, no quiera, gracias, pero, hasta podríamos perder, parte de la soberanía nacional, como ya nos ha pasado, a otras regiones. Entonces, ese es un gran reto, que tenemos por delante, el, de cómo llevar, racionalmente, inteligentemente, de acuerdo a la experiencia, que hemos vivido, un futuro mejor a los colombianos. Si nosotros sembramos de bosque, pues, no tenemos que darle la tierra a nadie, no queremos que mandatar a nadie, sino dejar que el bosque crezca. Eso pueden venir, millones de millones de colombianos. Chile, un país delgado, de una longariza, con estaciones fuertes, en verano fuerte, en invierno fuerte, ellos lograron, se desentrar bosque, producen papel, producen, producen grandes dividendos, que la venta armada, pues, puedan producir, millones de millones de dólares, pero nadie se atreve, a sembradear, porque claro, no se hace sembradear de coca, con la violencia que hay, y en la falta de dominio territorial, pues, todo el mundo se espanta. Pero, si se logra un acuerdo de paz, si se logra, proteger verdaderamente, a las personas armadas, inclusive, se puede tener soldados, que sean de las mismas regiones, para que puedan ejercer mejor, una vigilancia de esas zonas, de repente, salir del atraso, en que están esas regiones, y remontar camino. Hay que ver, que mucha gente, se vivió, sin que nos ayudara el estado, ni nada, se vea la palma africana, a la palma de la periferia, en un momento, la palma africana, en la estructura, excepto en Colombia, pues, subieron los problemas técnicos, y los problemas delicados, pero, eso fue una, una duda terrible, para la agricultura. Entonces, ese es un espacio, que tenemos, sobre los cuales, habrá que luchar, porque, si no, como otra es una ciudad, realmente, de ocho, casi diez millones de habitantes, que tiene que alimentarse, que tiene que traerse, un producto en el exterior, y Colombia, se autoalimentaba antes, pues, tenemos que volver a hablar, con su incidencia alimenticia, que es uno de los principios, elementales, de la economía, desde el mundo, y hay que volver a eso, hay que volver, a la autonomía agrícola, y, tenemos que defender, de verdad, el agro, y, esperemos que, haya algunos parlamentarios, de algunos partidos tradicionales, que han trabajado, casi sin la renta, al otro lado, que defiendan, la agricultura colombiana, que defiendan, proyectos vitales, para el país, porque, para eso, hay que exigir, para eso, estamos confiados, de los medios, de comunicación, de la academia, de todas partes, para lograr, haya un avance económico, en estas regiones, que, lo contrario, de, partida de la emergencia, seguir agravando, solidaridad colombiana, y, haciendo un año, un año terrible, y, ninguna guerra es buena, mucho menos, una guerra interna, hay que acabar, con esa guerra, llevando al campo, llevando a esas zonas, desarrollo, posibilidades, económicas, suspenso, para las gentes, y que mejor, que llevar esos bosques, que cambiara el hábitat, y nos haría, dar un salto, al futuro, impresionante, entonces, yo creo que, quiero leer algo, es que, me parece, importantísimo, lo que estás diciendo, porque, básicamente, lo que se necesita, para defender, la democracia, y también, obvio, las fuerzas, que, internamente, son la fortaleza, de la democracia, es, precisamente, conocer, a los enemigos, conocerlos bien, saber, qué piensan, cómo son, y no se puede combatir, a quien no se conoce, de manera que, esa es una de las cosas, que es fundamental, lo que nos parece, a mí, para, defendernos, en estos momentos. Así, empezó, Chávez, en Venezuela, es que a mí, me parece, que el evento, de Venezuela, es verdaderamente, dramático, y comenzó, a subir, en las encuestas, hace muchos años, gracias, al aporte, de los 100 millones, de dólares, que recibió, inmediatamente, se plegaron, una serie, de personalidades, del mundo, de la economía, por miedo, y otros, tal vez, porque querían, que hubiera un cambio, en ese sentido, por un libreto, bien estudiado, se fue, capitalizando, el descontento, existente, en Venezuela, para ese momento, los partidos, tradicionales, se habían, aletargado, cosa, que nos está, desgraciadamente, sucediendo, y se habían, aletargado, en el poder, durante muchos años, desgastando, a la sociedad, con un populismo, y una falta, de patriotismo, y de pensamientos, un poquito, irregulares, pero hay algo, muy grave, que si le sucedió, y es que, la corrupción, era reina, y todo eso, llegó, al descontento, y a la decepción, que tuvieron, los venezolanos, sobre su gobierno, y sobre su fortaleza, democrática, de manera que, ese es un ejemplo, muy importante, que debíamos tener en cuenta, porque, realmente, lo que, flaqueó, en Venezuela, fue, la gente, la clase dirigente, la que se entregó, la que creyó, en falsas, ilusiones, y se entregó, en unas elecciones, en las cuales, comenzó, a descender, en ese, tremendo, abismo, interincuente, no es, que, eso, fue un golpe, de un momento, a otro, no, yo creo, y por lo que, tuvimos, la oportunidad, de conocer, cuando vino, esta época, del, conocimiento, con los amigos, venezolanos, fue, la decepción, que se presentó, y, sobre todo, el crecimiento, de esas teorías, izquierdistas, y, facilistas, con que, se fueron, robusteciendo, en el poder, de manera, que eso es, muy interesante, lo que a nosotros, sobre ese, particular, y me parece, que es, fundamental, que pensemos, muy claramente, eso, sobre todo, para conocer, la dimensión, del enemigo, de las formas, que está usando, para apropiarse, de la conciencia, en la cerrada, es muy preocupante, ver en el día de hoy, aquí en Colombia, cómo se están comportando, las fuerzas políticas, qué les pasó, qué les sucedió, en las elecciones, ese cambio, rotundo, por ejemplo, en el partido conservador, es, absolutamente, abismal, terrible. las elecciones pasadas, pues, fueron desastrosas, porque, no se volvió, una idea, importante, una idea, para hacer, a mí, se me pasó algo, que es, muy curioso, yo, presenté, una demanda, antes, el Consejo Electoral, porque, la, la candidatura conservadora, se va a cumplir, los requisitos, se diera, se va a cumplir, la convención, sino que, ha debido a algunos, la verdad, dijeron, el candidato, fulano de tal, esa demanda, me la contestaron, un nuevo, muy buen maestrado, muy interesante, candidato, y resulta, que esa demanda, no, no pudo intervenir, el Consejo Electoral, porque, no habían hecho convención, no habían hecho, el candidato no existía, era un candidato, que lo tomaron en serio, en la prensa, en la comunicación, pero, legalmente, no estaba, se resolvieron, hacer una convención, para, realmente, legitimar, candidato, yo, lo que colaboré a la larga, fue para que se legitimara, ese candidato, pero, ahí se ve, ya, que, no hay un, respeto, por los estatutos, de los partidos, importante, y que, el que gana, la senaturía, con su dinero, con su fuerza, unos pocos, con su voto, el prestigio, desde luego, cree que puede hacer, lo que quiere con los partidos, entonces, ahora pasó, ya no era el caso de un candidato, sino, unos nuevos parlamentarios, que se refugieron, para el Senado, y se cae en un programa, que apoyaba a la Petro, antes de que Petro dijera, que iba a hacer con el gobierno, cual era para donde iba, que era lo que iba a proponer, o sea, realmente, un partido de orden, tiene, por lo menos, que se propone un acuerdo, con alguien, a ver de que se trata, que no pasarse al otro lado, de una manera tan abrupta, y tan, es ostensiva, que llegó a todo el mundo, pues, con un tipo de factos, con un tipo de premio, en cuanto a la vida, en el caso, del partido, del liderazgo, diferente, César Gaviria, había comprometido, que él, sacaba adelante, la candidatura de pico, donde él manejaba, las zonas, que supuestamente, controlaba, que la zona de Pereira, de César Gaviria, y le ayudó allá, resulta que allá, le fue muy mal a pico, en esas regiones, porque no le puso, los votos que esperaba, pero él había hecho, una alianza, con casi que liberales, importantes, entonces, ya, después, había hecho, una alianza, con, su partido, con, presidente electo, Gustavo Petro, entonces, estamos asistiendo, a una crisis, de los partidos, y el centro democrático, esta vez, el presidente Uribe, no pudo, hacer frente, a esta campaña, como hubiera querido, porque tenía, unos problemas, jurídicos, que lo impedían, y dejó, que su partido, avanzara, por su cuenta, entonces, vino también, la campaña, contra su vaga, después, la campaña, luego, el fracaso, de todos los partidos, y después, la campaña, Hernández, entonces, quedó, el cuarto partido, entiendo, que él, va a realizar, su partido, una voluntad, unas declaraciones, muy trascendentes, para después, de revisarse con Petro, es que hay que quedarse aquí, hay que trabajar, y hay que luchar, es un hombre, es un guerrero, pero no es un hombre, de esos desafíos, verbales, de nada, es un hombre, sereno, de voluntad, y, va a ejercer su derecho, a la oposición, con toda la voluntad política, es capaz, pero nosotros, tenemos que reconstituir, fuerzas, no sólo, para, estar en el Parlamento, apoyarlos, estar en el Parlamento, sino, para mover a la nación, entonces, nosotros tenemos que, estas cosas, estamos hablando, tenemos que transmitirse, de toda la condición social, porque, hay que crear, una nueva opinión, es decir, el desgaste, de la derecha, y del centro, de los sectores de orden, ha sido terrible, y, tenemos que, darles, aire, ventilación, a sus ideas, para que, la libertad, y la democracia, vuelvan a resurgir, y, aquí, lo que está en peligro, es la libertad, la democracia, y, el imperativo, de la justicia, no olvidemos, que la justicia, en Colombia, está politizada, entonces, eso es muy grave, es decir, toda esa situación, que hay, interna, tenemos que defenderla, y tenemos que tener un proyecto, hacia adelante, pero, lo primero, es defender, la institucionalidad, de las fuerzas armadas, si Colombia, deja, que sus fuerzas armadas, se debiliten, que sus fuerzas armadas, sean maltratadas, que, no se respete, el escalafón militar, que se intervengan, políticamente, las fuerzas armadas, que se deshacen, porque, están protegidas, por la constitución, y, aquí, hemos cometido, graves errores, pero, gravísimos errores, como es que le acabaron, el pueblo militar, a las fuerzas armadas, es increíble, que un país, con problemas de orden público, terrible, con un, conflicto armado, de las fuerzas armadas, de proporciones, y se le haya, el ministro Ospina, en un momento dado, le quitó el pueblo militar, de acuerdo, con el señor fiscal, de entonces, que, no se ha podido restablecer, yo lo he pedido, varias veces, hay que restablecer, el pueblo militar, el pueblo militar, hay que restablecerlo, no para dar las penas, contra los militares, sino para que sean, más severas, en el caso, un militar, no cumpla, con los, con los deberes, que deben cumplir, en el caso, de cometer errores, en el caso, del acto, fuera de servicio, pues sean ilegales, en el caso, de corrupción, un militar, hay que volver, a una, a una, eh, situación militar, en la cual, ese pueblo, se ha respetado, se ha acatado, porque es un militar, sin pueblo, está perdido, no es, está en una jungla, está indefenso, no es, antiguamente, va a ir a la batalla, había que ir a tomar armadura, pues el pueblo militar, el soldado, es fundamental, cualquier, soldado, cualquier militar, ya lo estamos viendo, sale a combatir, la subvención, ya no puede ser, condenado, por un tribunal civil, háganme el favor, sí, entonces, estamos en una situación, probablemente, de Tarosa, una sociedad, que no se pellizca, que ha tolerado, todas estas cosas, entonces, tenemos que devolver, esa es una campaña, devolver el fuero militar, a nuestros hombres, del uniforme, debe ser fundamental, va a ser difícil, porque en este momento, pues ya han conformado, una mayoría, contraria, no pensamos, pero de todas maneras, vamos a hacer este esfuerzo, para que se vuelvan los militares, debe ser un compromiso, de la sociedad colombiana, por el listamento militar, de volverles a los militares, entonces, ustedes, hemos llegado, al colmo de los colmos, y colmo, hay un tribunal especial, para los señores, de la par, que nos advuelve, y no hay problema, con nada, con la gente, no hay problema, y mientras tanto, los oficiales, de medias al sistema, los oficiales, de orden, los oficiales respetables, que se juegan, fluida, todos los días, les mandaron tribunales, cualquiera, que no tienen defensa, del estamento militar, tanto, la sociedad colombiana, la sociedad civil, no ha sido, lo suficientemente, responsable, lo suficientemente, solidaria, contra las fuerzas militares, nosotros, tenemos que, ese fue lo militar, a ellas, y esa es una de las campañas, que hay que proponer, a través de la comunicación, a través de la opinión, a través del congreso, porque, ese es un punto, muy débil, desde luego, las cosas, que han pasado, en Colombia, es increíble, aquí, se, se hizo una consulta, por el proceso de paz, y el primer gobierno, de todas maneras, dio lo que dio la gana, y en un momento dado, el congreso, las cortes, delegaron sus poderes, un presidente, en La Habana, unos negociadores, en La Habana, algo que no tenía antecedente, la historia de Colombia, entonces, que hemos venido, la autoridad, el orden, la legitimidad, y tenemos que, retardecerla, por eso nos requieren, también unas fuerzas, importantes, y una voluntad política, total, porque lo que cuenta, es la defensa, de los principios, por eso, nosotros defendemos, los principios, y los ideales, del libertador, en ese campo, fueron totales, es decir, el libertador, crecía, desde el primer día, acabó en el manifiesto, señores, no hay que transar, la ley, planteada, no se puede, que cuando, alguien se levanta, contra el sistema, al otro día, lo usted perdona, hay que castigar, ejercer la autoridad, total, entonces, lo que ha pasado, en Colombia, es que cada vez, que había un levantamiento, como yo comentaba, que ha pasado, la primera república, de Venezuela, se perdonaban, entonces, perdonaban, la segunda república, Venezuela, y finalmente, los de coro, terminaron derrotando, a la primera república, de Venezuela, entonces, nosotros, tenemos que, rescatar, la autoridad plena, y, devolverle a los militares, que la sociedad civil, no ha sido, lo suficientemente, solidaria, con sus militares, y los militares, no han tenido, los que puedan defender, sus derechos, sus intereses, como debe ser, una sociedad, realmente, bien constituida, y en cambio, los enemigos, abiertos, o la zapada, de la fuerza armada, sí están, por todas partes, tratando de conspirar, tratando de evitar, que los mejores haciendan, que los mejores lleguen, a donde deben llegar, entonces, por eso, insiste una vez más, de hacer un llamado, a la conciencia, de los colombianos, para que, las fuerzas armadas, y para devolver, el número militar, en este momento, parece imposible, uno dice, no, pues, las fuerzas están, las negativas del Congreso, sí, cuando parece algo imposible, es cuando es más atractivo, para luchar por esa idea, entonces, debemos hacerlo, porque, si ese, se evaluar, las fuerzas armadas, no se defiende, se llega, a derrumbar, pues, la sociedad colombiana, podría, devolverse a las armarias, pero, totalmente, un sistema, en un momento dado, de vida, pero, muy penoso, en medio de una crisis económica, pero, además, lo que queremos nosotros, es que el país progrese, y que, de alguna manera, encontramos salidas al futuro, y una de las salidas, la principal, por ahora, estamos en un tema, es la defensa de las fuerzas armadas, de los asensos, de las fuerzas armadas, respetados, y estipulados, por la misma institución, y, desde luego, en ningún caso, podemos tolerar, que la policía, se vuelva, una policía, regional, política, alcaldes, porque eso sería, pues, ya, el suicidio, de la universidad colombiana, es decir, nos veríamos abogados, a que cualquier mafioso, en cualquier región, mandaría a la policía, precisamente, lo que tenemos que evitar, tenemos que restablecer, la autoridad, toda Colombia, y, en ese sentido, la policía, como una misión total, y la profesionalización, de la institución, la que nos ha ayudado, mucho, Estados Unidos, y otros países, debe mantenerse, es una gran institución, hay un lugar, de esos, oficiales, de su bella, y debemos respetarlos, y debemos ayudarlos, desde todo punto de vista. Muy bueno, creo que, este ha sido un mensaje, que le estamos tratando, de hacer llegar, a los miembros, de la sociedad, y a la, conciencia, sana, del país. Estamos, hoy, enviando, el centésimo, programa, de historia, de la sociedad bolivariana. Creo que, hemos llegado, a un punto, verdaderamente, muy alto, en el cumplimiento, de nuestro deber, para seguir ilustrando, a la gente. En este sentido, de defender, las instituciones, defender la democracia, y, acercarnos, al camino definitivo, de la paz. de manera que, creo que, les hemos hecho llegar, un mensaje, suficientemente, categórico, a los amigos. De manera que, encantado, les ofrezco la oportunidad, para que participen, porque, es muy importante, el concepto, de los amigos aquí presentes. de manera que, hablo la posibilidad, para que cualquiera, los de un concepto. Roberto Ibañez. Doctor Miguel. Hola. Si me permite. Adelante, adelante. Bueno, ha sido brillante, la exposición, indudablemente, del doctor, Abelio, y su participación. Son enseñanzas, imposibles, de encontrar, fácilmente. El pueblo colombiano, necesita eso, que ustedes han hecho hoy. Hay que ir creando, conciencia, conciencia, y haciéndolo, y llegar esa conciencia, al cerebro, al pueblo colombiano, que está, manejado por mentiras. De todo orden, desde todas las instituciones, y desde todos los estamentos del Estado, se está mintiendo al país. Hoy, oía, al reverendo, como le dicen, cura de Rus, hablando en Nueva York, de que, la paz, había que defenderla, prácticamente, acabando con las fuerzas militares. Eso lo oí, lo oí, decirlo, que no debían darle un peso, a las fuerzas militares, ni a Colombia, para defenderse. Lo oí. Bueno, pero eso es un detalle, que ya, todo Colombia lo sabe. Y, nos, nos dormimos, y eso, que ustedes acaban de decir, sirve para despertar. es clarísimo, que, con la única, con el único instrumento, que se puede defender la democracia, es con las fuerzas militares, y la policía. Eso es clarísimo, también, y está dicho, y explicado, con argumentos, muy claros, y verdaderos, imposibles, de, combatir. Eso es una verdad de apuño. Pero, fíjense ustedes, que, la extrema izquierda, insiste, en, buscar, el deterioro, y el rompimiento, de ese eje, que, constituyen, la moral, y el sentido común, de las fuerzas militares, para defenderla, las instituciones, y defender la patria. Esa es la realidad. Ellos ya, tienen el convencimiento, de que hay que acabar, con las fuerzas militares, y la policía, para poder cumplir, sus objetivos. Saben que, con una institución militar, potente, fuerte, y con una policía, como la hemos tenido, ellos no pueden, cumplir sus intereses, llegar a cumplir sus intereses. Entonces, convenzámonos, de que ellos, están trabajando, en lo que es, en sus objetivos, engañando, a un poco, de políticos, para que les ayuden, y les están ayudando. Se busque, ese, de haberle quitado, a las fuerzas militares, su fuero. Es muy claro, que tiene un sentido, gravísimo, como lo expresó, el doctor Abello. Eso es lo que está haciendo, que ya no se pueden utilizar, las fuerzas militares, en lo que se deben utilizar. Dense cuenta ustedes, cuánto hace, que venimos viendo, que desarman a los soldados, con palos, los indios, con palos, los desarman, les quitan los fusiles, acaban con unidades completas, compañías, una compañía, hace poco tiempo, era de unos 200 hombres, aproximadamente, a 200 militares, entre oficiales, suboficiales, y soldados. Ahora ya, hablan de compañías, de 40, 50 al lado. Todo se ha ido acabando, todo lo están destruyendo, y nosotros quietos, nosotros callados. Esta conferencia de ustedes, sirven para despertar, para que el elemento militar, se convenza. Ojalá esto les llegue, a los militares, en retiro, y en servicio, en su totalidad. Porque esto es enseñanza, esto es doctrina. Y si esto, no se cumple, si estas, si estos aspectos, tratados por ustedes, no tienen cumplimiento, vamos, al fracaso, vamos, al derrumbe. Eso es clarísimo, pero absolutamente claro. De manera que, el valor que tiene la, participación de ustedes, esta tarde, no es, un valor, para la, sociedad bolivariana, únicamente. Es para las fuerzas militares, y de policía. Y para el país, esto hay que publicarlo, hay que hacer que llegue, a muchas entidades, y a muchas partes, para intentar crear conciencia, empezando por las fuerzas militares. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Señor presidente, general Salcedo. A ver, mi general, adelante. Muchas gracias. gracias. Primero, destacar, eh, que el día de ayer, pues, se rindió un homenaje, muy especial, muy particular, a don Armando Barona, a don Mario Andrés Llano, distinguidos, en una categoría muy especial. Eso es lo primero, están presentes en este momento acá. Segundo, pues, eh, lamentar la pérdida, de la esposa de nuestro secretario, el pendiente coronel Manuel Moreno Nivelos, que falleció. Y, tercero, bueno, tengo, un, unas preocupaciones. Eh, hace más de dos décadas, me aventuré por los extraños pericuetos, donde transita mi muy apreciado profesor, paisano y amigo, William Padu, la futurología. Tenía en el tablero político estratégico, y, especialmente, el geopolítico, un manual impresionante de expectativas e interrogantes. Era feliz analizando y elucubrando los razonamientos y especulaciones y límites. Hoy, desenterré escritos y conceptos para apreciar que lo escrito, escrito estaba, tal como lo dijo Juancio Pilato, y confirmar lo que antes había dicho Cayotito, de que las palabras vuelan y lo escrito se mantiene. Todo cabía en la imaginación, fuerte, fértil e inquieta. Había tantas preguntas que provocaron en ese cuasi lejano entorno muchas respuestas. Hoy, recordando las expresiones siempre estimadas de Faru Yanine Díaz, el gran general antiguirrillero, en el sentido de que cuando tenía todas las respuestas le cambiaron las preguntas. Así me está pasando. después del impactante resultado del 19 de junio y el ascenso al sodio de Bolívar de él, muy guerrillero, de ideales socialistas con pigmentos netamente comunistas, no sé responder, porque me cambiaron todas las preguntas previamente inventariadas antes del funesto 19 de junio. Si antes consideré la futurología de Alvin Toffler, Colombia estaba situada en un punto impreciso entre la primera y la segunda ola, pues somos sin lugar a dudas una sociedad agraria en proceso, o sea, una sociedad industrial, con más arraigos en la primera que con la segunda. De manera que, si no fuera, si no fuera por la guerrilla con su agresiva capacidad, como lo dijo Alberto... ...Mabello, perdón, la capacidad terrible de la guerrilla para secuestrar y extorsionar nuestra afiliación a la agrocesión. Se sentiría con mayor intensidad. Grandes masas de campesinos han dejado de serlo por la violencia en los campos, pero la tierra que nos tocó probar es un imperio de riqueza y provisión. ¿En dónde radica nuestra posibilidad de continuar estancados en la primera ola? En la dirigencia, sin lugar a dudas, también lo dijo Alberto ahora. No hemos sido capaces de producir una clase de dirigentes que verdaderamente oriente a la masa colombiana hacia rutas de progreso y paz. Además, cada paso que se da en lo político, lo económico y lo social pareciera condenado a fracasar por cuanto lleve intrínseco el virus de la ganancia personal, el lucro o la mala fe hacia los verdaderos fines y propósitos nacionales. Nuestra clase de dirigentes y los conductores políticos están en los primeros años de la primera ola, asomándose a las cavernas y enterrando en la tierra las esperanzas de un futuro que no ven brillar más allá de sus narices. ¿Cómo? ¿Cómo son las fuerzas militares hoy día? El proceso de marginación que sufrieron nuestras fuerzas armadas tradicionalmente fue cambiando poco a poco hasta cuando llegamos a un punto extraordinario porque algo cambió y ese cambio produjo los resultados esperados por la alta estrategia en los gobiernos sucesivos de Andrés Pastrán y Álvaro Uribe. Las fuerzas militares y la Policía Nacional recibieron un refuerzo considerable en sus dotaciones y presupuestos que de inmediato se sintió ello en los resultados contra las organizaciones subversivas en donde se produjeron operaciones espectaculares que obligaron a los cabecillas de la FARC y al ELN, especialmente a buscar refugio fuera de las fronteras de los países vecinos. Todavía muchos están por allá. De manera, todo partió de una estrategia nacional que analizó en profundidad la crisis constante del país. Y lo que sostuvieron nuestro presidente y Alberto es muy cierto. La fuerza militar es un pivot donde debe girar todo el desentrañamiento de las situaciones. ¿Cómo serían las fuerzas militares en el siglo XXI? Lo analicé en ese entonces. Dije que el paso inicial sería diseñar una estrategia nacional de seguridad que involucrara la estrategia militar y así se hizo. Esa formulación se hizo a través del presidente de la República, su ministro de Defensa y el Comando General de las Fuerzas Militares. Se duchó por obtener las fuerzas militares que queremos y necesitamos, que tenemos que definir primero la guerra que estábamos librando, que no es una guerra futura a la cual debemos prepararnos. No, es un cuerpo presente que no fue identificado como tal, por lo menos, de parte de los antiguos conductores. Había que idealizar la fuerza. Contamos con la suficiente experiencia para saber qué hacer con la fuerza y dónde aplicarla a la par con la justicia, sin rencores ni excesos. Nos apoyamos en el decir de Pascal en el 1700 que la justicia es importante sin la fuerza y la fuerza sin la justicia es tiránica. Debemos combinar la justicia con la fuerza. De manera que, si no está la fuerza presente, lo demás será injusticia. Estoy totalmente de acuerdo con esa expresión que detallara hace un momento el doctor Abello. El objetivo de la fuerza, ¿cuál es? ¿O qué más queremos de esa fuerza? Que llegue tan rápido como sea posible la fuerza oponente a la defensiva y a la paralización. Como arte, la insurrección es tanto como la guerra y está sujeta a cierta regla de disfunnimiento. La defensiva es la muerte de todo levantamiento armado. De manera que, así como Gentil oyó al cura allá, hablando de una paz que se la vendieron y se la están poniendo al país diciendo que el proceso de la van a fuerte nos dio la paz. Pero, ¿cuál paz si tenemos más gente en armas que lo que tenían las FARC en su momento? Es más, los contingentes de FARC que se quedaron por allá en la reserva pensando que de pronto fracasaban. Esos están vivos y tienen más de 2.500 hombres. Entonces, ¿el tamaño de la fuerza militar cuál va a ser? Jamás podrá ser disminuida que la votación de la fuerza. Ya se está hablando de que le van a quitar tanto a la policía como a las fuerzas militares y al ejército pues medios tan importantes como son los medios helicoportados y los complementos necesarios. De manera que, sí, estas ideas, como dice Gentil, tienen que hacerse llegar al alto mando. Porque si analizando precisamente los fenómenos de la Comisión de la Verdad para poder enfrentar lo que nos cayó encima, la Comisión de la Mentira, o poder descifrar quién está gobernando hoy en el país, ni siquiera, ni siquiera, pues, Petro. Petro está por allá en una finta discalquilada en Italia. Pero está manejando el Congreso ahí a su libre albedrío, que no es tan libre, pero es un albedrío cambiante y cada vez que cambia se pasa a una corriente política. Roy Barrera es un bárbaro. Esta mañana ya dice que es lo que va a hacer, que las comisiones de todas las comisiones actuarán simultáneamente, que los proyectos van a ir con el sistema fast track. O sea, vamos a repetir las barbaridades que se cometieron durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que está mandando en este gobierno. De manera que quería, pues, contarles esa parte. Vuelvo y les digo, cuando yo tenía todas las preguntas resueltas, me cambiaron las preguntas y entonces me quedé en el aire porque no sé a qué atenerme con respecto a lo que a lo que se presume que debe suceder en este país. Muchas gracias, presidente. Muy amable. Muchas gracias, mi general. Muy, muy interesante. Muy interesante tu punto de vista. Vamos a ver quién. No, yo. Buenas tardes, señor presidente. Aquí habla Roberto Ibáñez. Y yo no quería dejar pasar, a pesar de que mis compañeros, el señor general Salcedo y el coronel Lentil Almario ya expresaron algunas de las inquietudes que tenía yo también aquí en mente. Sin embargo, yo tengo que ratificar la satisfacción que siento de que una entidad cultural como la sociedad bolivariana esté en una situación que es crítica para el país, esté buscando la forma de despertar conciencia. Ojalá que no sea solamente en el nivel cultural, sino también en el nivel social, despertar la conciencia que el país necesita para prevenir. Sí, porque se han despertado muchas expectativas, muchas expectativas, pero también muchas preocupaciones. No sabemos exactamente, como dicen vulgarmente, que del dicho al hecho hay mucho derecho y no sabemos cuáles vayan a ser efectivamente las medidas de gobierno. Las intuimos porque hemos en la campaña se obviaron algunas, pero ya sabemos que son algunas irrealizables y de eso también pues es consciente el nuevo gobierno. Pero lo que sí es claro es que lo que no se puede permitir de raíz es que la misión constitucional de las fuerzas militares que es paralela a la de la Policía Nacional es muy clara. La defensa de las instituciones patrias, es de la democracia, la de ejercicio del poder del Estado, tanto en el marco interno como en todo, la defensa del territorio nacional y la defensa no solo internamente, sino también en las fronteras. Me está suerte que esa misión no se puede por ningún motivo modificar. Capri. 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 capricho de cualquier gobernante y ese es el primer cuidado que debe tener el pueblo y las instituciones que conforman el Estado para evitar que se vaya a conducir al país a una situación crítica porque desafortunadamente encima de la crisis económica mundial se nos viene esta perspectiva de cambio de gobierno con un gobierno de izquierda que todavía no sabemos si repito lo que pregonó lo va a cumplir o no o tiene un poquito de racionalidad para pensar que muchas de las cosas que propuso o que está proponiendo no son realizables porque ese es el otro problema aquí no se piensa en la realidad social se piensa en situaciones ideales y realmente que esto por ejemplo que están hablando ahorita del problema de que la paz es viable viable si la paz es viable pero en una sociedad menos conflictiva nosotros sabemos quienes conocemos la historia y yo hago aquí mucha mención de una conferencia en la academia de historia del doctor socarrás en donde sostuvo que en colombia prácticamente era un país que predeterminado a la violencia por una serie de factores sociales políticos económicos yo incluso me paré y le dije eso ni la sociedad prusiana de hoy de ayer ni mucho menos la sociedad espartana de antaño pueden decir eso la violencia es fruto de una serie de consideraciones sociales políticas y económicas pero lamentablemente esas se están dando en Colombia pensar que a las buenas voyamos a a llamar a la gente a la concordia a la paz no deja de ser un sueño aquí hay una costumbre de violencia por cualquier razón desgraciadamente y esa costumbre se retroalimenta y los cambios pues puede que sean beneficios tengamos un país mejor pero lo importante de esta de esa charla que ustedes nos han expresado hoy es que realmente es una necesidad del país de que repito no solo las instituciones culturales sino las instituciones sociales hagan eco para que estemos todos preparados para que pensemos para que miremos cuál es lo que se debía hacer y qué no se debía hacer muchas gracias y les agradezco mucho esta esta conferencia esta charla muy amable gracias gracias mi general a ver quién más qué hola mis amigos yo miguel nelson roberto nelson roberto adelante muchas gracias bueno ya con lo que han dicho el coronel los dos generales pues es es muy importante felicitar alberto mi compañero de viaje que siempre tan lúcido y tan extraordinariamente rico en sus presentaciones yo simplemente quiero agregar y es que nosotros como sociedad civil tenemos que asumir un papel preponderante en estos momentos de peligro de la sociedad colombiana y esto tiene que hacerse en forma inmediata con todos los tanques de pensamiento que se han ido fortaleciendo día a día en el caso nuestro la sociedad bolivariana y el foro Atenas el grupo de pensamiento de los artilleros bueno en fin tantas entidades hermanas que nos tienen que llevar a que nosotros hagamos una resistencia absoluta y total a todas las actuaciones del gobierno todas las que vayan en contravía de nuestras fuerzas militares de la policía nacional y demás hay equipos de abogados de estudiosos de profesionales que estamos pensando en presentar tutelas acciones populares y demandas ante las altas cortes frente a todos estos estropicios que el señor Petro quiere presentar entonces yo quería simplemente agregar esto Miguel y compañeros de nuestra sociedad bolivariana y además no puedo dejar pasar para felicitarte Miguel por estos 100 capítulos extraordinarios exitosos que ha sido una tarea tuya de un esmero extraordinario y con la participación de los excelentes miembros de nuestra sociedad bolivariana y de los invitados especiales te felicito Miguel muchas gracias Néstor a ver quien otro quiere decir magnífica tu intervención le pido la palabra señor presidente a ver adelante gracias señor presidente bueno en el contexto de lo que mencionaron los distinguidos académicos que me antecedieron en el uso de la palabra solamente quisiera referirme a un hecho que ocurrió hace unas pocas horas creo que fue ayer y sin por tarde antier y es que el presidente electo se refirió de una forma bastante categórica a que la cúpula de las fuerzas armadas y concretamente y específicamente y especialmente de las fuerzas militares debían dedicarse a la paz esto naturalmente sorprende e inquieta mucho porque según la lectura que se le pueda dar yo diría obviamente las fuerzas armadas siempre se han dedicado a la paz desde recuerdo desde épocas ya más de 50 años cuando tuve el honor de estar como alumno en la escuela militar de cadetes varios de los himnos que cantábamos los cadetes en esa época espero que haya seguido la costumbre hablaban de que los cadetes buscan la paz con afán entre otras cosas claro para el cumplimiento de su misión naturalmente bien lo sabemos tienen que hacer honor al aforismo latino civis pacem para bellum si quieres la paz prepara la guerra porque precisamente su misión así lo requiere qué lectura se le puede dar a esa a esa sentencia del presidente electo será que precisamente como ya escuché algunos de los distinguidos académicos que me antecedieron en el uso de la palabra cuando se refirieron eventualmente a que no se le permita es decir se limiten mucho sus acciones en fin no sé pero naturalmente que es muy preocupante precisamente porque daría entender de que las fuerzas militares nunca se dedicaron a la paz pero que ahora sí entonces él quiere una una cúpula un alto mando que esté comprometido con la paz como si quisiera hacer una especie de borrón y cuenta nueva bien en cuanto en cuanto a la institucionalidad que creamos del libertador y que se pretende cambiar ahora o incluso echar a la caneca de la basura además del impacto que pueda tener sobre la fuerza pública también recordemos que la Procuraduría General de la Nación fue un legado del libertador Simón Bolívar entonces esa institución bicentenaria precisamente de una muy importante labor que se pretenda cambiar o incluso anular en estos momentos es naturalmente algo que preocupa altamente muchas gracias señor presidente espero haber contribuido en algo con su muy importante propósito de diseminar todos estos aspectos tan importantes para la vida nacional gracias muchas gracias te agradezco mucho a ver quién más quiere hacer una intervención muchas gracias voy a ser muy breve porque verdaderamente mis antecesores en el uso de la palabra han dicho con lujo de detalles verdaderamente cuál es el pensamiento que también nos ha traído el doctor Miguel de Santa María y el doctor Alberto Bello en esta conferencia sin lugar a dudas la seguridad y la defensa nacional son las bases para el desarrollo de una nación y el desarrollo de una nación trae el bienestar social esa es una cadena que está íntimamente ligada y verdaderamente si no hay seguridad de defensa nacional es muy difícil o imposible que pueda haber desarrollo y si no hay desarrollo no hay bienestar social en el sistema democrático que es el que tenemos hasta ahora yo creo que se está tiene dos pilares fundamentales uno que son las fuerzas armadas y la policía los encargados de la seguridad y la defensa nacional en el sistema democrático las fuerzas militares y la policía tienen que tener una gran vocación civilista es decir estar completamente compenetrados que el poder de la dirección del estado es civil y no es de los militares y pero para eso también la sociedad civil debe apoyar debe respetar a sus militares y a su policía verdaderamente esto es como si fuera dos pilares y si uno de esos dos pilares no funciona no va a funcionar la democracia no va a funcionar la seguridad nacional no vamos a tener desarrollo y no vamos a tener bienestar social de manera pues que yo creo que esas dos bases unas fuerzas militares y policía nacional con vocación completamente civilista y una sociedad civil que apoye respeta a sus militares y a su policía y las quiera son fundamentales para el desarrollo y para el bienestar de nuestra población Dios quiera que no se vaya a romper ese equilibrio y verdaderamente mis agradecimientos especialmente al doctor Miguel Santa María y al doctor Alberto Abello que verdaderamente muestran cuál es el sentimiento de la población civil que debe tener la población civil hacia sus militares y a sus fuerzas de policía muchas gracias por esas exposición que fue muy agradable muy brillante aprovecho también para finalmente para saludar al doctor Armando Barona y al doctor Mario Andrés Llano por su vinculación directa ya como miembros honorarios a esta sociedad muchas gracias 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 mi almirante no me entiendo María Andrés me gustaría te doy la palabra si adelante Armando gracias primero mis felicitaciones por tan doctor pero sencilla conferencia que estaba el doctor Abello con el concurso tuyo igualmente voy a referirme a un punto como un antecedente muy importante cuando se fundó la sociedad de las naciones después de la primera gran guerra París la sociedad de las naciones que estaba integrado integrada por los hombres más importantes de esa época que venían de la atrocidad de esa primera gran guerra o la primera guerra mundial alguien se puso a analizar allí y a ver el anhelo permanente que tiene el hombre por la paz la paz es una virtud que debe buscar el hombre y un modo de vivir pero la paz no es tan sencilla porque la paz depende de los otros y depende del respeto al derecho ajeno de los otros como lo dijera Juárez sin embargo nombraron nada menos que a Einstein para que Einstein hiciera un examen sobre la forma de preservar la paz y que la paz no fuera arrebatada y pesateada como acaba de ocurrir con esa gran guerra cuando nombraron a Einstein Einstein llamó a Freud para que entre ambos hicieran un documento y lo hicieron hay un documento extraordinario en el cual ellos analizan asistidos por la historia y por todo el demás la grandeza del pensamiento de ambos y ambos coinciden en señalar que ni el derecho puede engendrar la paz si no hay detrás del derecho y detrás de la institución de la paz un ejército unos guardianes del orden quisieran respetar el derecho sin que exista eso no es posible que exista la paz cualquiera puede llegar en la misma Grecia llegaron un hombre y compró a todo el mundo porque era muy rico y se hizo un ejército a su alrededor y se tomó el poder esa es la historia no hay derecho pues si no existe quien ejerza la guardia de ese derecho esa es la fuerza pública no hay ninguna duda de que la fuerza pública creada aquí por el libertador Simón Bolívar es creada en todos los países todos han creado la fuerza pública y el derecho para gobernar la manera de proceder de la fuerza pública es un punto muy importante en el cual no existiría la sociedad bien el asunto es que los militares en muchas épocas han cometido desaciertos y cosas muy injustas por ejemplo yo no puedo negar que eso de los falsos positivos afecta profundamente y con un señor en busca con ansiedad de publicidad como es el cura el cura paisano nuestro que anda por allá en la nación de la nación mostrándose como un gran intérprete pero no se puede negar el pensamiento democrático no puede negar de qué manera esos falsos positivos fueron la creación de un antiderecho sin embargo allí han tratado de acusar al presidente Uribe Uribe ha dado respuestas muy claras yo creo en Uribe y creo en la sinceridad de Uribe y me siento muy orgulloso de ser su amigo personal no como político exactamente sino como el amigo a que yo admiro venero por sus grandes merecimientos y virtudes ese punto es muy importante pero tampoco le pudieron enviar la cosa ni a uno de los más recalcitrantes a Uribe y no se lo han podido gracias a eso se ha salvado el señor Santos en cuyo ministerio ocurrieron los falsos positivos dejemos eso aparte eso tiene que tener la sanción y desde luego la está teniendo pero el punto que se ha creado para manejar un proceso de paz menguado reducido con lo que eran las FARC que salieron ya hay como cinco o seis grupos derivados de allí haciendo lo mismo es decir dedicados al narcotráfico y a matar a matar este punto es sumamente reprochable y abominable de la historia ¿qué podemos hacer nosotros? ahora hay un gobierno que desde mi punto de vista personal yo apoyo si él quiere hacer la paz y quiere convocar a la gente y el pendular de la democracia hace que dentro de las reglas de la democracia el que ganó ganó y eso debemos reconocerlo todos mientras ejerza diamantinamente el compromiso adquirido y el juramento bien eso no está visto todavía hay un punto que yo quisiera llamar la atención ahora me parece que el punto histórico de donde derivó lo más duro de la violencia colombiana fue la creación de la política dentro de las fuerzas armadas hay unos generales conservadores y unos generales liberales pero además la policía que ahora quieren sacar de una autonomía que tiene y un gran profesionalismo la policía en aquellos años cuarenta y siete cuarenta y ocho cuarenta y nueve y cincuenta eran tres policías una policía nacional que manejaba el gobierno nacional una policía departamental de donde salió la chulavita es la verdad y una policía municipal que fueron los que hicieron el jueves de abril en Bogotá eso finalmente con la inteligencia puesta por Alberto Lleras en busca de la paz en las conversaciones con Laureano Gómez que fortificaron en lo que hoy abomina el Frente Nacional esos eso logró salvarse doctor Abello logró salvarse de hacer la policía un cuerpo distinto a todo primero el ejército sin ninguna vinculación con la policía y la policía tampoco podía depender como antes en los años 49 del Ministerio de Gobierno porque era la politización y lo fue y fue pavoroso lo que hizo la policía ahora nadie se acuerda de eso están diciendo al Ministerio de Gobierno no no hay que recordar la historia y tener de presente lo que la inteligencia de Alberto Lleras con Laureano Gómez reunidos en una isla hicieron para garantizar 18 años de paz en Colombia esa paz se perdió se acabó el Frente Nacional en fin ahora quieren volver a lo mismo si si llevaren a la policía se convirtieran a llamar a calificar servicios y a nombrar con criterio y recomendaciones políticas por Dios volvemos al año 49 y 50 y a todos los demás años que allí vivieron muchas gracias muchas gracias Armando ¿alguien quiere decir algo Mario Inglés si doctor Miguel Santa María bueno primero pues agradecerles a los que han a los que nos han felicitado en el chat a Jaime Obregón Puyana que nos felicitó con un mensaje en el chat también a los generales Salcedo Ibañez al coronel Almario al almirante Jaramillo y a usted doctor Miguel pues manifestarle mi opinión de que las fuerzas armadas de la república se merecen todo el apoyo de la ciudadanía el bastión de la democracia está guardado por las fuerzas armadas y a las fuerzas armadas hay que protegerlas de un posible desmantelamiento por cuestiones políticas ideológicas ¿sí? y pues las fuerzas armadas se han profesionalizado muchísimo en en más de 30 40 años tenemos las fuerzas armadas pueden tener pueden dar experiencia pueden enseñar sobre lo que ha sido para ellas mantener la democracia mantener la estabilidad política del país entonces sí es realmente muy preocupante que se vayan a tomar medidas que puedan afectar la integridad de esas instituciones tan veneradas por los ciudadanos que creemos en la democracia sin afectar las instituciones y el legado de Bolívar fue muy claro Bolívar cuando cuando vio que la anarquía que el caos podía destruir a la a la república pues tomó medidas fuertes lo criticaron mucho por eso pero era la única forma de salvar a la a la república de su desintegración por por las luchas políticas por las animadversiones por diferentes posiciones entonces ahora nosotros pues necesitamos que este gobierno pues no vaya a hacer cosas que puedan afectar esa estabilidad hay que hay que esperar que que el raciocinio guíe esas decisiones y que no se vaya no 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 vayamos a retroceder como decía Armando Varona que no vayamos a retroceder a décadas al en el pasado sí yo pues valoro mucho estar con ustedes en la sociedad bolivariana de Colombia me siento muy honrado por haber sido designado como miembro honorario de esta augusta institución de esta ilustre este ilustre colectivo de historiadores y de y de militares historiadores y y seguiré dando mi mi granito de arena para fortalecer esta institución con las conferencias que que ofrezcamos vamos a a como lo dijo un expositor antes pues esta sociedad está llamada a ser un tanque de pensamiento que sea respetado y y escuchado por la por la ciudadanía muchas gracias a todos doctor miguel santamaría mis sentimientos de admiración y respeto y felicitaciones nuevamente por este centésimo este centésimo conversatorio de la sociedad bolivariana de colombia es realmente algo que debe celebrarse porque da ejemplo a nosotros nos dio ejemplo la sociedad bolivariana para montar los conversatorios sabatinos en la academia de historia del valle del cauca este sábado vamos a realizar el número sesenta y seis o sea que los vamos siguiendo estamos siguiéndole los pasos a esos cien conversatorios de la sociedad bolivariana el número cien los completaremos nosotros dentro de posiblemente más de un año muchas gracias a todos buenas noches muchas gracias maría entre un bolero que llamaba la número cien muchas gracias magnífico aquí estamos pendientes a ver cómo les mandamos los diplomas pero resulta que hay un problema es que todavía no nos ha firmado el general salgado de manera que el diploma le falta una firma claro y el general salcedo está en miami o sea hay que hay que esperar a que él regrese él regresa pronto y entonces tan pronto nos venden la firma pues inmediatamente les mandamos el diploma con la condecoración no hay problema no hay ningún problema doctor Miguel muchas gracias pero de todas maneras fue un gran honor de recibirlo muchas gracias muy amable gracias a todos fue además una magnífica conferencia con todo el acierto las indéresis la forma de manejar académicamente el doctor ese mensaje que es tan importante doctor Abello que es tan importante para la democracia colombiana tenemos que estar todos vigilantes de esos desarrollos y de esa forma como puede obrar el nuevo gobierno gracias a todos por la distinción muy grata muy honorable honorífica que nos han hecho con muchísimo gusto muy merecido que son unos personales muy importantes muchas gracias doctor miguel vamos a ver la próxima conferencia será dentro de ocho días la 101 porque de todas maneras no vamos a aflojar la marcha a pesar de que me piden permanentemente que por qué no hacemos las conferencias cada 15 días es que uno a las cosas si les cambia el ritmo se pierde el copas solo dejé los bailarines estoy de acuerdo con tiempo la canción la número 100 de manera que vamos a tratar de darles algunos nuevos temas importantes de manera que muchas gracias a todos por su presencia y por la grata participación que tuvieron tantos miembros que la cual registramos para la historia como un aporte muy importante del pensamiento de los colombianos alrededor de nuestros grandes problemas muchas gracias a todos y que pasen una buena noche